Para todas las madres y esposas del mundo entero, para estas preciosas, que nos vengan a esta comida música linda, tan linda para ustedes, pongan a celebrar a las mujeres en el escenario y salir, con los nueve queridos del mundo, Hernán y Mauricio, los hermanos juicios. Cuando lento no más tengo, ya sabes para que ven, cuando lento no más tengo, ya sabes para que ven. Alante mi corazón, alante mi corazón, es lo único que tengo, es lo único que tengo, es un baimante y conmigo, es un baimante y conmigo. A mí me gustan las quitañitas, a mí me gustan las quitañitas. ¡Ay! Escojo mi corazón este amor equivocado Escojo mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor no olvidaron olvidar Y las leyes del amor no olvidaron olvidar ¡Eso! Y me queda tu camino, otro amor entonces Y me queda tu camino, otro amor entonces Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Escojo mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor no olvidaron olvidar ¡Eso! ¡Eso! Y me queda tu camino, otro amor le contarás Y me queda tu camino, otro amor le contarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Escojo mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor no olvidaron olvidar Feliz de sentirme el día en que me digas Te quiero joder de sentirme el día en que me digas Te quiero jodiar, tuyo es mi corazón A ver lo que me abres y por lo que me sigas Quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión A ver lo que me abres y por lo que me sigas Quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado Y puedo para siempre tenerte junto a mi Quererte es mi delirio y amarte Y pasaré la vida dicho suyo con mi Quererte es mi delirio y amarte 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 es mi ilusión Y pasaré la vida dicho suyo con mi Quererte es mi delirio y amarte 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 es mi delirio Llorando como yo lloro mi soledad 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 Llorando como el guapo, San Juan, San Juan Llorando como el oro y soledad